Bienvenido a El Ágora y las Ternas. El Ágora de Cirene era el lugar del mercado público y el centro político de la urbe. El patio central estaba al aire libre, mientras que las tiendas y puestos del mercado se distribuían a los lados, algunos bajo largas columnatas techadas. Como en otras ciudades griegas, en el centro de El Ágora, el Plitaneo, se guardaba el fuego de la ciudad. Este lugar servía de embajada oficial, donde se recibían los visitantes de Cirene. La pieza central de El Ágora era una estatua anónima que celebraba las victorias navales. La figura femenina posiblemente representaba a Niké, diosa del triunfo. Es probable que fuera muy similar a la victoria de Samotracia, que actualmente se encuentra en el Museo del Louvre, y en la que se ha inspirado el equipo. El Ágora de Cirene también estaba salpicada de templos y monumentos en honor del rey fundador, Bato, y los dioses de la ciudad. Existían dos altares vinculados con el templo de Apolo, y una estatua de mármol dedicada a la diosa Libia. Entre los edificios públicos había un tribunal, con un archivo bibliográfico, en el que guardaban documentos legales y otros textos esenciales para la administración de la ciudad. Hay marcas de incendios en las ruinas del edificio que indican que posiblemente fue destruido durante la rebelión de la comunidad judía en el año 115. Los baños públicos eran comunes en las ciudades griegas y romanas, y Cirene mantuvo esta tradición. Se descubrieron dos baños termales de épocas distintas entre las ruinas. Supuestamente, una de las inscripciones a la entrada de uno de los baños fue escrita por su propietario, en marca al edificio dentro del periodo helenístico. En un principio, los mosaicos se crearon por motivos prácticos, impermeabilizar los suelos. Los diseños, importados por los griegos en Egipto y Cirenaica, representaban escenas de la vida diaria, la fauna marina y las figuras mitológicas. Además de los motivos griegos tradicionales, integraban conceptos únicos de la cultura egipcia, como el nelumbo. Los mejores ejemplos recuperados de mosaicos hasta la fecha provienen de Alejandría. Los baños de Cirene se habilitaron en una tumba subterránea que databa de entre los siglos VIII y VI antes de la Era Común. Se cavaron directamente bancos en la roca para hacer más cómodas las abluciones. Al igual que muchos edificios públicos, las termas estaban decoradas con gran detalle. En ellas se descubrieron estatuas como las de Afrodita y Eros, el arquero. El frigidarium, la piscina de agua helada, era la primera a la que los visitantes entraban. Luego iban a una piscina de agua tibia o tepidarium y después a la piscina de agua caliente o caldarium. El agua de las termas procedía de una fuente natural. Se colocaban piedras ardiendo en el agua para generar efecto de vapor. El agua proveniente de la fuente natural acababa en una cisterna a la que se referían como Aqua Augusta. Con el emperador Trajano se edificaron baños romanos que se reformaron en época de Adriano. Tras el terremoto del año 365, se reemplazaron por baños de estilo bizantino, usando piedras de los antiguos baños para la reconstrucción. El equipo se ha basado en documentos de los baños que datan de la era de Trajano para recrear esta ubicación en el juego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.